Residentes en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron que llevan más de cinco días sin el servicio de agua potable. Bueno, yo me levanté a las seis y media de la mañana, donde un vecino que me diera un poquito para la hija mía cepillarse, para irse para el colegio y para ir a trabajar. Afirman que a pesar de estar a pocos metros del agueducto, no reciben el preciado líquido. Agregan han convertido el suministro en un negocio. La situación del Emilio Prudón, que tenemos el tanque a una esquina y no nos están dando agua, tenemos una semana sin agua, los baibuleros están vendiendo el agua, los camiones de agua nos pasan por el lado y nosotros sin agua, una semana sin agua. Vamos a hacerle huelga aquí porque queremos agua, no nos podemos, es agua de nosotros. De manera que advierten estarán en las calles para exigir solución a su reclamo. La situación es que están vendiendo el agua, no nos mandan agua a nosotros, nos dejan una semana sin agua y ya nosotros estamos cansados de esta situación y que pues en mi casa pasen los camiones todos los días llenos de agua de aquí, de este tanque. Tenemos una semana que no nos dan agua. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!